Bueno, pues la verdad que con muchas ganas, desde que me comunicaron que existió la posibilidad de venir aquí, la verdad que no me lo pensé y la acogida desde el primer momento que llegas a la ciudad, ves toda la ilusión y todas las ganas que hay en este proyecto. Bueno, pues toda la ilusión, como ya te he comentado, solo hay que salir a la calle para ver a la gente con las camisetas desde el primer momento que llegué. Yo creo que eso es muy positivo, al final tener todo ese respaldo de la gente seguro que nos va a impulsar hacia los objetivos. La verdad que ha sido muy positivo todo el tiempo que he pasado con el primer equipo. Bueno, ya en el filial creo que he crecido mucho como jugador, pero las experiencias con el primer equipo, al final ir convocado en primera división, llegar a debutar en segunda, pues creo que ha sido un paso más en mi carrera. Bueno, pues me considero un central rápido, central que le gusta defender alto, creo que también voy bien por arriba, con un buen pie y sobre todo con muchas ganas de trabajar, con mucha humildad. Creo que aún hay muchos aspectos que tengo que poder mejorar. Y en cuanto a mi trayectoria, pues bueno, los últimos años, cuando salí del Real Madrid, pasé por una accesión por Intercity, donde también crecí un montón, aquí al lado de Alicante y acabé al final el año pasado recalando en Valladolid.